conversaciones conversaciones es un espacio abierto de diálogo con algunas personas que pueden saber conocer o recordar episodios que pudieran ser de considerar para la conciencia de esta sociedad sobre todo para los jóvenes cuyas vidas no han transcurrido biológicamente por los meandros de nuestra historia su única pretensión es dar a conocer a quien le interese algunos aspectos de las conciencias sentimientos voluntades recuerdos y expectativas de aquellos con quienes conversamos y quienes han sido tan amables de compartirlos aquí pasado futuro y presente son reunidos en la rememoración que es aquello en que consiste el diálogo juan ocio acuña historia y antropología luego de muchos años no sé cuántos años podría haber sido más de 20 que no nos vemos de repente nos hemos saludado en algún evento nos cruzamos en un recital de ana de 3 hace 45 años pero en fin estamos julio de 2022 nos habíamos conocido usted dictando en la maestría no tuve la suerte de tenerlo de profesor en el primer grado usted me parece que un par de años dejó de dictar algunos cursos que normalmente dictaba y el curso de etnografía andina como otro profesor sin embargo no fue mucho antes quizá como como el profesor a javier no recuerdo su nombre es fallecido no recuerdo si sorrilla estoy casi seguro de que lo llevé con él no estoy muy seguro pero me saltaban varias preguntas y dudas e ideas sobre algunos libros que usted ha escrito y que yo he leído con cierto detenimiento pero de ahí pasé a preocuparme por cómo concibe usted la antropología en el Perú y qué es lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años con la antropología que en términos de discurso ha cambiado notablemente. Pero primero quisiera que pudiéramos ir al inicio y quisiera conocer algunos rasgos de su persona. Yo he leído alguna entrevista y he leído alguna presentación o introducción a algún texto suyo y usted refiere que de repente en la niñez tuvo un primer acercamiento ingenuo con la sociedad andina o el mundo andino y para usted es importante el concepto de cultura andina o sociedad andina en una antigua hacienda de su familia en Chancay. ¿Cómo inició el interés por la sociedad andina a través de la antropología? Podría referirme un poco. Yo te diría que antes de Chancay ya estaba motivado por la sociedad andina porque fui criado como todos los de mi sector social con una empleada venida de los Andes y que me contaba cuentos. Me contaba cuentos cuando yo estaba enfermo, cuando estaba con unas grifes ahí, era una criatura todavía, pues 8 años, 9 años más o menos y entonces me contaba las historias de las jajachas, me contaba historias un poco terroríficas acerca de lo que se decía en sus pueblos sobre los malignos, sobre los personajes malignos que rondaban allí y también me hablaba acerca de cómo es que había dos caminos, un camino sembrado de rosas y otro de espinas y otro de espinas y el sembrado de rosas te llevaba al mal y el de las espinas te llevaba al bien, ¿no? Esas cosas me han quedado en la cabeza y luego después ya cuando ya fue un poco más grande, tendría unos 12 años, 13 años, entonces pasaba mis vacaciones en estas haciendas que tenía mi padre en Chancay y que los trabajadores, que los trabajadores eran trabajadores permanentes, eran de anaconas, efectiva, de anaconaje y me tomaron mucho cariño y como no teníamos casa, hacienda ni nada por el estilo, entonces ellos me alojaban en tu casa y entonces me pasaba los tres meses viviendo con ellos y me contaban un conjunto de historias, tenían una calavera, por ejemplo, mirando a su casa y me decían que silbaba la calavera y yo le escuché silbar incluso, ¿no? ¿Cuál sería la motivación que tendría y cómo me desarrollaron la imaginación que le escuchaba silbar? Y había un cementerio prehispánico ahí cerca, en el Cerro de la Trinidad, en el Cerro de la Trinidad y muchas veces me llevaron a Guaqueja. Y esa experiencia del Guaquejo, de noche, ellos chachando su coca, haciendo sus rituales, ¿no?, para que no se les viniera una avalancha de arena cuando estuvieran en el pozo abierto donde iban a sacar las cosas. Lo primero, ellos tanteaban con una barreta de metal, tanteaban el terreno a ver si había algo, ¿no? Ellos se daban cuenta, si se raspaba algo, es que podía haber algún material interesante. Y entonces, si había algún material interesante, comenzaba la excavación. Todos chachando su coca, o seguían su coca en el mercado de chacal. Y yo, fascinado, viéndolos trabajar, eso alrededor de las once, once y media de la noche, que tenía que ser en la oscuridad, ¿no? Y bueno, cuando ya habían avanzado bastante en la excavación, comenzaban a aparecer los ceráneos. Ceráneos, cráneos y restos humanos, ¿no? Pero lo que más me fascinaba de todo esto no eran tanto los restos que encontraban, que por supuesto me ganaban la atención, sino las creencias, los rituales que ellos tenían que hacer para evitar que se les viniera, se desmoronara la arena, porque ese era el gran riesgo que tenían en el huaquero. Como tenían que hacer una excavación de más o menos unos dos metros y medio, o una cosa por el estilo, para llegar al fondo de la tumba, había el peligro que la arena, porque esas eran cerras de arena, se viniese abajo y ahí quedaban los sepultados, ¿no? Entonces tomaban todo ese tipo de precauciones. Y bueno, eso me llamó mucho la atención y quedó grabado en mi cabeza. Pero su padre, usted refiere a una introducción o a un libro último, le insistía o esperaba de usted derecho en la Universidad Cataluña, ¿verdad? Exactamente. Y usted narra que estudió, por lo menos el primer año de Estudio General de Letras o de Letras, y luego se interesó por la historia, más bien motivado por el profesor Honorio Ferrero. Y por Luis Millones, usted lo ha tenido de profesor a Luis Millones. De instructor. Ah, de instructor. De instructor. Él era solo ligeramente mayor que usted, entonces. Bueno, sí, ligeramente, sería más o menos tres años, cuatro años mayor que yo, ¿no? Pero en esa época yo ingreso a la Universidad Católica en el año 1960. Ya hago mi primer año de Letras y el curso que me apasiona es el curso de Historia de la Cultura que dictaba Honorio Ferrero. Y me saqué las más altas notas en eso, ¿no? Me fue muy bien. Mientras que en otros cursos no me iba tan bien, en ese curso le puse todo el empeño y terminé fascinado. Y Honorio Ferrero se dio cuenta de mis intereses por la historia. Y entonces se encontró para esa materia mi persona, para poderme atraer hacia esos intereses que él había desarrollado. Y conversábamos muchísimo después de clase. Y bueno, aprobé muy bien el primer año de Letras. Pasamos al segundo año de Letras. Y por supuesto, todo esto era por la idea de que iba a seguir Derecho. Porque yo había entrado a Letras en la Católica motivado por mi padre que me decía que debía de seguir la carrera de Derecho y seguir el ejemplo de mi hermano mayor, que lleva cuatro años, que ya está en el tercer año de Derecho, más o menos, cuando yo ingresé en el tercer o en el segundo año de Derecho, más o menos, ¿no? Entonces él quería que yo fuera abogado. Y las razones por las cuales mi padre insistía que debía ser abogado, porque había tenido muy malas experiencias a lo largo de su vida, ¿no?, en materias judiciales. Entiendo. Y se había dado cuenta de la importancia de contar con hijos de un abogado para que uno lo defienda frente a posibles conflictos que se podían sustentar, conflictos legales. Que es un tema aún más álgido en el presente de corrupción. Estamos en el 2022. Pero usted, de lo que leí en esa introducción, empieza su interés por el mundo andino académicamente, investigativamente, con la lectura de Garcilaso, ¿verdad? No, te tengo que contar de que como Honore Ferrer estaba empeñado en atraerme hacia el campo de la historia, cuando estaba en mi segundo año de letras, me nombre instructor. Fíjate, con un año de universidad, ya él me nombra instructor, porque también desarrolla este sistema de los instructores para los cursos, ¿no? Entonces me pide que lleve un libro y que tenga un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, el libro que me sugerió, un libro sobre arte griego, ya, arte griego. Pero, paralelamente, yo era alumno, ya en el segundo año de letras, de otro curso de historia que él dictaba, y del curso de pre-seminario, que era un curso de metodología, que lo llevaba el padre de San Cristóbal. Bueno, él es el que había desarrollado desde hace muchísimo tiempo el sistema de las instructorías. Y la verdad es que yo quería seguir un libro sobre la reunión de Tupacarano, que me interesaba mucho, y eso lo llevaba a Silvio de Ferrari. La hablé con Silvio de Ferrari y le dije, me gustaría inscribirme como alumno tuyo. Y me dijo, mira, llegas tarde, porque ya lo tengo ocupado. Eran hasta 10 estudiantes que podían ir en estos grupos. Bueno, entonces, como estaba interesado en un grupo, en un libro que tratase sobre el mundo andino, millones que no había completado la cuota, llevaba el de los comentarios reales. Entonces, hablé con él a ver si había la oportunidad de que me inscribiese en su instructoría. Me aceptó y me propuso que presentase la propuesta de un tema que debía desarrollar. Porque mi idea era, esas instructorías, como eran metodológicas, tenían que preparar una monografía que pudiera servir de modelo para la tesis que iba a desarrollar posteriormente, ¿no? Y escogí este tema, la moral, entre los incas. Ese fue el tema, fíjate, que tema tan amplio, pero no la moral, a partir de los comentarios reales del Inca García Lazo. Y marcadamente subjetivo e ideológico, ¿verdad? Así es. Y tan difícil de cazar, de tomar, de entender. Pero no se satisface con mi historia en la Universidad Católica y migra a San Marcos, ¿verdad? Prontamente. No, espérate. Sigo en la Católica y ese libro de los cometeros que me llevó a otras crónicas para poder preparar bien mi monografía. Ya fue el pretexto para comprarme otros libros y ahí me compré el libro del Burúa, por ejemplo. Por primera vez me compré, tuve el contacto con Burúa, que lo vendían en una de las librerías que había en Cabaná. Y, bueno, me fue muy bien. A millones de gustó mi trabajo, sobre todo en la motivación que tenía. Y en esa época había llegado Murra. El nombre de Murra sonaba por todas partes y tuve la oportunidad de que me lo presentaran, conversar un poco con él. Y, bueno, le llamó la atención el tema que había desarrollado, porque él era ajeno a ese tipo de cosas, o sea, las ideas ideológicas, o sea, lo que me interesaban en lo pragmático, en la economía, básicamente. Pues bien, pasamos al tercer año, y al tercer año tenía que definir ya cuál era la carrera que iba a seguir. Y, por supuesto, no me iba a pelear con mi padre, entonces le di gusto y voy a seguir derecho, voy a seguir derecho. Pero hay otros profesores que habían sido abogados y que habían sido estudiosos de la historia. Uno de ellos era un gran amigo de mi padre, que era Víctor Andrés de la Aude, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, no lo vio mal que siguiese la poca carrera. Pero, ¿qué sucedió? De hecho, me resultó una carrera abunís y comparaba entre las clases que recibía de historia y las clases que recibía de derecho y no había punto de comparación, mientras que las clases de historia realmente me concentraba y seguía al profesor que hacía al pie de la letra, las clases de derecho me aburrían soberanamente al punto que me llevaba un libro de historia y mientras dictaba el profesor de derecho yo estaba leyendo mis libros de historia allí, cosa que se dieron cuenta, ¿no? Para qué estás entonces en derecho y estás leyendo otras materias, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy dubitativo de seguir esta carrera de derecho. Bueno, aprobé, la aprobé, aprobé de derecho para darle gusto a mi padre. Me desaprobaron en un curso. Tal fue mi detén por eso, porque nunca me había pasado en mi vida, ¿no? Me ocurrió. Tenía que volver a dar el examen en el mes de marzo para si quería continuar en el derecho. Y le dije a mi padre, mira, he conocido a unos profesores que han llegado, pero conoció al doctor Murra, incluso le invité a comer a mi casa al doctor Murra, ¿no? Y le conté que en el verano habíamos estado siguiendo un proyecto que tenía el doctor Antonio de Busto, era hacer la biografía de un inca, la biografía de Dupa Camaro, ¿no? Yo me inscribí en eso porque me iba a permitir profundizar un poco más sobre los incas, pero esta vez sobre algo más concreto, la biografía de un inca. Y Murra se rió, dijo, ¿qué vas a llegar a... a... a qué conclusiones van a poder llegar si esto de los incas es muy etéreo, es... va a ser muy difícil que lleguen a algo preciso, prevencite, divierte, leer los libros de la crónica, sí, lo más todo esto, ¿no? Y... quien en la Murra Murra era un antropólogo, era un magnífico antropólogo, y me convenció de que para poder lograr comprender la cultura perihispánica, uno debía de formarse en una especialidad que te permitiera la comparación con otras culturas, y a través de la comparación poder llegar a establecer aspectos mucho más concretos y definir mejor las características de la sociedad perihispánica, ¿no? Prácticamente de la sociedad incaica. Allí me entero también de la existencia de Tom Sulema, ¿no? Y Tom Sulema que estaba revolucionando el conocimiento del pasado perihispánico y que se burlaba de lo que hacían biografías de Inca, ya lo había criticado al Tom Rowe porque él decía que los Incas sean posiciones sociales y no eran personajes históricos. Así es, sí. Entonces, esto era una verdadera de tiempo, ¿no? El estudiante en el fin terminé con el curso este de este seminario que iba con Antonio del Busco y dije, bueno, la verdad que esto puede ser una verdadera de tiempo y más óptimo resultaría dejar derecho seguir con la historia en la católica y pasarse a la universidad de San Marcos y acercarse a la antropología y a la antropología ¿por qué a la universidad de San Marcos si no en la católica? Porque la católica no había. La católica era un seminario la antropología era un seminario que había desarrollado en el distrito que había el profesor Jean Velard ¿no? el francés Jean Velard y tenía un discípulo que era Estefano Varese uno de los que enseñaba allí enseñaba la parte amazónica el énfasis era por la parte amazónica pero justo en esas circunstancias llegan de Europa Julio Romaní y Aida Barillo pareja que ya venían graduados en antropología y que venían a crear la especialidad de antropología dentro del área de humanidades así como existía historia lingüística literatura y todo ahora se añadía una nueva carrera una nueva especialidad en humanidades y esa era la de antropología pero ya esto era muy tarde ya había tomado la decisión de pasarme a la Universidad de San Marcos y esta misma decisión la habían tomado otros amigos Toño Cisneros por ejemplo que quería seguir literatura y la enseñanza de la literatura en San Marcos la veía como mejor que en la Católica luego estaba Alejandro Ortiz me había antecedido él ya había optado por seguir antropología de tal manera que ya me hice el propósito seguiré en San Marcos en antropología en la Católica historia y mi padre explotó mi padre explotó no me habló por una semana me dijo cómo vas a hacer eso te vas a morir de hambre qué posibilidades puedes tener con estas disciplinas estas son disciplinas idílicas no no vas a tener mayor futuro con con esto le dije pero es lo que me gusta es lo que me gusta y existen estas especialidades no me habló por una semana pero al cabo de la semana mi madre que sí me apoyaba este se lo comentó a algunos amigos los amigos le comentaron a mi padre y le dijeron no puedes tú obligarlo a tu hijo a seguir una carrera que no le interesa si él prefiere seguir esta otra carrera déjalo que que la siga y es así como en el cuarto año ya estuve en antropología y estuve en historia y en ese cuarto año de iniciar estudios universitarios y cuando empezó a asistir a los cursos de antropología de la universidad de San Marcos ¿a qué profesores tuvo como dictado? bueno en realidad tuve mucha suerte porque fue un momento de gloria de la antropología en la universidad de San Marcos ¿eso ya era el 63 64? eso era en el año 61 62 en el año 63 hice derecho y en el 63 en el 63 estaba de profesor José María Riedas con quien hice una gran amistad Fernando Silva santiesteba estaba Matos Mar con quien tenía cierta pugna un poquito porque él tenía una orientación de la antropología que a mí no me gustaba yo quería la antropología del otro no quería la antropología del cambio de las transformaciones eso no me interesaba no quería seguir eso yo lo que quería era la antropología que me pudiera conducir a interpretar la cultura prehispánica es decir una cultura que se había desarrollado al margen de la sociedad occidental de tal manera que con Matos Mar nunca establecé una relación muy cercana y nunca me incorporó a los proyectos de trabajo de campo que organizaba ¿no? ajá y entiendo que había mucha distancia esto lo ha trabajado algún antropólogo en San Marcos muy muy posteriormente cierta distancia o mucha distancia entre Matos Mar y José María Arguedas ¿verdad? pero total y que eso lo hace finalmente terminar en la agraria a Arguedas ¿no? así es exactamente pero en fin y como compañeros de estudios ¿a quién tuvo? gente que que luego continuó en la antropología solo tengo en la cabeza a Fernando Fuenzalido porque usted en varias ocasiones lo ha referido Fernando entra un año después ajá yo le llevaba un año de delantera o sea mis compañeros en esa época eran pues este déjame el Rodrigo Montoya por ejemplo con quien también conversamos y teníamos posiciones también distintas eran marxistas yo no era marxista él estaba pero a quienes tenía de compañeros por ejemplo a a Rabines a Roger Rabines que era arqueólogo tenía de compañero a Mendizábal ¿no? Emilio Mendizábal López ¿no? que era una magnífica persona me puedo imaginar sí muy buena persona este bueno estos eran los más lo que más recuerdo había una francesa también que después le estuve enamorando a Fernando Fernando siempre enamoradizo ¿no? Fernando Fuensalida venía de haber estudiado quizá filosofía en otro lugar él había estudiado él había estudiado en Europa él había estado en Polonia él había estado en 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 distintas universidades allí y había seguido arqueología egiptología era lo que le interesaba entonces venía con muchos conocimientos Fernando Fuensalida en realidad había estudiado filosofía eso era lo que más le interesaba en un primer momento había estudiado ya en San Marcos hasta que se marchó a a Europa y él por eso es que tenía esa cultura tan vasta ¿no? manejaba muy bien los conceptos este eh y nosotros ya éramos amigos desde que yo estaba siguiendo los cursos con Honorio Ferrero porque él también era un apasionado de las clases de Honorio Ferrero le encantaban las cosas es decir él acudía a las clases de Honorio Ferrero en la Universidad Católica así es acudía como alumno libre a las clases de Honorio Ferrero porque no estaba matriculado en la Católica él estaba había estado en el extranjero él me llevaba como cinco años de diferencia más o menos ¿no? este era cinco años mayor que yo él me en algún momento varias veces le escuché hablar a a Hugo Neira de Fernando Fuenzalida pero no recuerdo el vínculo si fue en San Marcos estaría casi seguro de que sí pero entiendo que Hugo Neira estudiaba historia historia estudió historia pero Hugo Neira era más contemporáneo de Fernando o sea me llevaba a la delantera de ¡Gracias!